bueno mi gente entonces ya terminamos aquí de dar el recorrido aquí por el terreno de nuestro amigo suscriptor entonces ahorita vamos aquí a juntar un fuego y vamos a cocinar algo entonces para los que siempre dicen que a veces los hombres no cooperamos pues como pueden ver si siempre se coopera pues yo nunca había grabado antes cuando juntaban el fuego entonces ustedes pueden ver ahí quiénes son los que siempre buscan la forma como ahí prender el fuego entonces está cali que es el que siempre está ahí juntando fuego a mí me gusta juntar fuego pero ahorita hay un poco de aire nos está costando un poquito pero ahí vamos si eso es lo que estamos intentando ahorita si entonces allí siempre teo y lo que es el carlos son los que hay junto en el juego cuando miren que hacemos churrasco cualquier comida que hacemos y donde quiera que hacemos ahí siempre cali se pone pilas y también para hoy les le está ayudando ahí la prima gris el día para ir preparar para preparar algo delicioso ahora entonces entonces ahí está salida también está partiendo ahí un pollo voy a hacer un caldo de pollo Zaire si eso es lo que vamos a preparar acá un caldo de pollo ahí lo vamos a echar le vamos a echar de todo porque nosotros trajimos el whiskyle y la papa el enchintle si y la papa de allá pero aquí hay pacaya también hay ejote un caldo de pollo con ejote también bien delicioso sale sabroso allá ya están juntando aquí los los lugareños ajá muchas gracias y también a mí me gusta echarle al caldo hierbabuena ajá y ahí también es ajá apio también cilantro jaj de todo hay no es un par de hojas nada más un par de hojas no hay nada más bueno aquí están batallando para contar el fuego va si es que como está pegando bastante el aire y el aire pero si fuerte puede entonces ahí está se va ajá bueno hay que buscar ahí otra forma porque si no se va a acabar el fósforo muchach hay que buscar un par de fósforos ¿Viene el ponente de este lado? sí es aquí abajo ah, gracias ahí te abueras bueno ahorita si con esta estrategia se lo van a prender ahí rápido aquí vea con el juez hasta abajo bueno ahora si vamos a ver si ardió o no ardió bueno entonces hoy vamos a disfrutar un caldo de pollo si no es de gallina aquí está fresco no está tan fuerte el calor porque todavía no hay fuego yo le digo al señor que no vamos a matar aquí la planta va a soltar fuego abajo siempre hay junta en fuego bueno y aquí es donde vamos a almorzar ahí pueden ver el lugarcito ahora siempre hay como se dice como una champita allí puede descansar una en la sombra cuando uno viene a trabajar aquí en el terreno así como por aquí va que viene el señor pues ahí se sienta y toma ahí su refacción una casa de acampar aquí me da miedo acampar porque hay culebro de noche tal vez sí pero no pica pero no pica es fantasma creo que te hagan alto verdad bien ya ardió oigan bueno entonces ahí sí que hoy sí por fin prendió el fuego por fin cayó Mercedes ajá por fin cayó Mercedes y no no cayó Casade no cayó Casade no salió Casade así no salió Casade así dice la canción pues bueno entonces mi gente por ahí les vamos a mostrar en un rato cuando ya tenemos aquí algo ya preparado ya para para este almuerzo que vamos a hacer por aquí pues en el monte pero es parte de la estancia va estancia de la virgen patinta y de dónde viene ese nombre la verdad que sabe por qué dejarle ese nombre ese lugar patinte le dice pero es como que el nombre algo como en Cachiquiel va verdad bueno aquí yo creo que aquí con el señorón vamos a aprender a hablar Cachiquiel usted habla bien el Cachiquiel va algo así pilo sí 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 el profesorita hablamos español y Cachiquiel ajá el profesor agarra el pateo alcanza mi zapato agarra el Cachiquiel alcanza mi zapato ya 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 la dirige entendió de qué está pidiendo sí alcanza mi ahí sí ahí sí puramente Cachiquiel sí Cachiquiel es cierto igual que la pita pasa por el chop entonces ahí es no entendió la pita alcanzan la piña ya puede decir nosotros estamos así ajá ahí sí ahí medio medio hablamos un pilo un poquito a pie un poquito a caballo hay buen fuego ahí para calentar para cocinar pues hoy sí hay que hacer la sorte para hacer tostada ya verdad por el mes de abril marzo aquí hay muchos van conmigo les invito y van conmigo a hacer elote agarramos pescado metemos chipilín hoot hoot suizquil ajá un gran caldazo y si sale rico comer así carne con chicharrón si pues casi no porque como hay mucha gente que baja entonces ah sí ahí sí que para la próxima déjale porque los que van a llevar es agua chucre porque es agua de la semana bañan varios una vez hay un grupo de patro cerdo están ahí así están donde bajé aquí se van a bañar aquí aquí no permitió bañar aquí es a usted tome ay no sé me vas a bañar no aquí es la bota es aulim no quieren que se bañe gente si ven van al rin mejor si se van al rin de repente hay algo que están tomando agua aquí es bañar y en la bañada si muy fe si bueno entonces desde ya también le agradecemos a usted por su tiempo verdad porque desde la mañana aquí está con nosotros y nos ha mostrado y nos ha acompañado gracias ahí por su tiempo ¿con qué hablé aquel día yo fue con vos si conmigo el primero hablé yo con la la que está allá ajá primero ahí con la muchacha después me dio el número y yo le marque a usted ah yo empecé con aquel ah no es que somos varios nosotros y somos casi todos igual pues entonces no se sabe con quién la voz que es igual si yo soy el bueno yo miren hablas mucho pero no se mire tu cara si fue un poquito dice la vuelta así estoy fregando si es que así como estoy ahorita pues nada más estoy hablando aquí pero no no me muestro bien a veces si puede si a veces va pero pero a veces no entonces ahorita aquí ahorita aquí estamos y estamos bien contentos porque es bien agradable el lugar pues aquí sí aire puro se respira aquí si no hay que toque el aire no aquí calidad está para el agua no hay ni reclorar el agua no se ajá no tiene bueno todos los dos tienen bacterias si pero igual está más limpio del riz es que así como dijo mi papá puede que a veces nosotros le decimos así ya está como que está algo sucio pero dice ay dios antes de nosotros dijo agua del riz no importa y aquí estamos vivos la cosa si un tiempo no es la cosa así estamos terminamos de trabajar la mil donde dicen mis hermanos vamos a agarrar cangrejos echamos camarones un puñón de cangrejos camarones hicimos camarones así con papá entonces mi papá me dijo voy a escuchar un colán y yo le dije oye ya terminan de comer salados un gran caballo se tiran en el puro y como está el agua pura azul 6 el agua fue el lagrón y yo le dije a la vez y yo le dije a los pescados ¿eh? me alagramos mucho muchachos y yo le dije como está y se quedó un caballo se tiran en el río y se está desasidia un café en el pan cuando se cae un café en el pan pero no se murieron ma ajá con más ganas están gustando si pues bueno entonces también vamos a asar ahí unas pacallas de una vez ya que está bonito el fuego ah sabroso y eso es lo bonito aquí pues ahorita cortamos la pacalla arriba y si queremos el limón ahí ve ah si esa patilla que está ahí también ahí sí que fresco de verdad es casi más delicioso pero ahí como vinieron preparadas entonces trajeron esa parrilla como dices que hombre prevení igual por dos si no íbamos a batallar o ingeniarnos allí como hacer para con la olla como decimos que lo tuvimos que colgar así ah sí después chunghuang ya no sacó agua donde hasta la manguera bueno entonces ahí vamos ahí está el audio bueno entonces mi gente vamos a dejar por acá este video espero que les está gustando esta serie de video que estamos mostrando por aquí va todo lo bonito que es la naturaleza porque como les decía aquí es bien agradable estar pues yo creo que de aquí ya no nos vamos ya no nos vamos la prima ah bueno la prima dale se va lo que no se va a ir es la prima la prima ya por todo lugar ya por todo herencia eso de este lado aquí escogí prima la abrí el río para que así aquí venimos a disfrutar bueno mi gente entonces por ahí nos vemos en el siguiente video chau ¡Gracias!